Hola, esto es Combinación Vital y yo soy Federico Pons y espero que disfrutes de este espectacular día. Hoy te voy a hablar de los azúcares. El humano en la historia ha consumido aproximadamente un 55% de su dieta carbohidratos. Pero el problema es de donde obtení esos carbohidratos. Hoy en día están muy demonizados y bien hechos los azúcares simples, que son monosacaros y bisacáridos. El bisacárido más famoso es la sacarosa, que es el azúcar blanca de mesa. ¿Y cuál es el problema que tiene esto? Bueno, los postres, los dulces, los helados, todo lo que es muy azucarado. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué me llevan el índice glucémico? Por los aires. ¿Qué es el índice glucémico? Es el nivel de glucosa que tengo en sangre. Cuando yo como algo que es muy dulce, mi glucosa sube. Si yo como otro tipo de alimento, que ya lo vamos a hablar después, que son más estables, la glucosa sube poco. Entonces, es más controlado. Cuando yo como un azúcar de mesa o una torta o cualquier cosa con mucha azúcar, mi azúcar salta por los aires con un índice glucémico altísimo. Por ende, el páncreas tiene que liberar un montón de insulina, que es una hormona que baja los niveles de glucosa. Hace que la glucosa entre a los músculos como donde tenga que ir. ¿Pero qué pasa? Al tener un pico alto de glucosa, tengo un pico alto de insulina y por ende después tengo un bajón. Después me siento cansado, me duele la cabeza. Bueno, un montón de síntomas negativos que trae este desequilibrio. Si el desequilibrio ese lo haces una vez cada tanto, no pasa nada. Pero cuando el cuerpo se acostumbra todo el tiempo a reaccionar de esta manera, el páncreas se vuelve hipersensible y reacciona siempre de más o a veces en los momentos equivocados, a destiempo. Y esto genera un montón de trastornos y enfermedades. Entonces, los azúcares, los hidratos de carbono no hay ningún problema. El tema es qué tipo de azúcares vamos a consumir. Por ejemplo, el arroz, los porotos, garbanzos, todos cereales y legumbres. Nuestro organismo realiza un proceso en el que obtiene azúcar, obtiene glucosa. Pero demora un tiempo en obtenerlo. Y eso es porque tiene un índice glucémico más bajo. Entonces la respuesta del páncreas es más armónica. Y no genera todos estos desequilibrios. Por ejemplo, la fruta tiene monosacarios, que es la forma de azúcar más simple. Esa forma de azúcar no necesita ser digerida en el estómago, es absorbida directamente en el intestino. Pero qué pasa, esa fruta viene acompañada de vitaminas, de minerales, de fibra y un montón de otras cosas que ayudan a que esa azúcar entre armónicamente en nuestro cuerpo, en equilibrio. Entonces no hay que tenerle miedo a comer fruta o las verduras también tienen azúcares simples. Lo que hay que ver es la fuente donde viene. Hay algo que es muy importante remarcar, es que por ejemplo la miel, si bien es un producto natural y sano, no habría que habituarse a comer todo el tiempo miel porque es tomado como un azúcar, un monosacario simple. Y para la respuesta que te contaba antes del páncreas es la misma, reacciona violentamente. Entonces son alimentos que está bueno consumirlos cada tanto, pero no todo el tiempo. Aparte de la miel tenemos por ejemplo el azúcar mascavo, el azúcar de caña, azúcares orgánicos, que sí, son mejores. Es que consumir azúcar blanca o consumir edulcorantes, que esos son incluso peores que meritan un video aparte. Pero para mi organismo siguen siendo azúcares y el índice glicémico es altísimo y genera este desequilibrio. Habría que tratar de habituarnos a consumir menos azúcares simples. Y si como azúcares simples, por ejemplo en la fruta está bien porque vienen acompañados otros nutrientes. El ejemplo del azúcar blanca es muy claro. Cuando yo tengo un alimento que viene sin absolutamente ningún mineral, ninguna vitamina. Ese alimento se va a equilibrar y va a tomar para su metabolismo, para su digestión, va a tomar nutrientes de mi organismo. Entonces no solo que no dan energía, sino que nos quitan energía y vitalidad. Como en el video de toma 2, que hablo sobre las enzimas. Bueno, el azúcar blanca o incluso el azúcar orgánico toman muchas enzimas y vitaminas y minerales en nuestro cuerpo. Los azúcares que no son refinados tienen algunos minerales, pero no demasiado. Entonces no habría que relajarse y decir, bueno consumo azúcar orgánica, metele nomás que no pasa nada. No, siempre los azúcares con prudencia. Si te tientan mucho los azúcares, por ahí está bueno sacar esa tentación con frutas. Que es justamente como te decía antes, vienen acompañados de todos estos nutrientes. O un cacao de buena calidad. También te quiero contar de que hay muchísimos estudios que confirman de que el cáncer, las células cancerígenas, se alimentan casi exclusivamente de este tipo de azúcar. Entonces para prevenir un cáncer o el que esté luchando contra uno para frenarlo y hacer que ese cáncer se muera de hambre. Hay que tratar de reducir al máximo los azúcares simples, el azúcar blanco, los postres, las tortas, los helados, todo lo que sea. Lo que me genere un desequilibrio que haga que mi índice glucémico salte por las nubes. Hay que tener mucho cuidado con el azúcar porque es utilizado por las industrias como un adictivo y un conservante. Se dice que el azúcar genera la misma sensación de adicción que algunas drogas potentes. Que libera dopamina al cerebro y por eso es tan atractivo y tan adictivo comer productos con azúcar. Hay que tener mucha atención con los azúcares que están camuflados, como por ejemplo el jarabe de maíz de alta fructosa. Que es un azúcar que es baratísimo para entonces las industrias les conviene mucho y son muy adictivos. Y ese normalmente se utiliza en galletas o todo tipo de productos industriales. Lo mismo tener en cuenta de espartamo, sacarina, todo tipo de endulzantes que lleven al índice glucémico por las nubes. Y voy a hacer solo una mención especial acerca del edulcorante porque es para hacer un video aparte. El edulcorante le da una sensación al cuerpo de que tiene glucosa pero esa glucosa no está. Entonces el pancreas libera un montón de insulina igual que lo haría con un azúcar blanco o con miel. Libera un montón de insulina. Entonces esa insulina que hace retiene glucosa. La insulina es una hormona lipogénica que es de grasa, conserva la grasa. Entonces cuando yo me estoy tomando un edulcorante porque en teoría no quiero subir de peso, quiero consumir pocas calorías. Estoy produciendo el efecto totalmente contrario porque mi cuerpo está totalmente engañado y cree que he consumido glucófero. No, no es así. Entonces, si ya los desequilibrios eran grandes con el azúcar blanca, imaginate con un engaño atroz como ese que le pasa al organismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el edulcorante. Es muy importante la masticación y la degustación de los alimentos porque nosotros en la saliva tenemos una enzima que se llama amilasa salival o pialina. Esta lo que hace es que se adhiere a los hidratos de carbono y ese hidrato de carbono pasa con esta enzima que ayuda a su digestión. Luego en el intestino delgado se libera la amilasa pancreática para completar la digestión y también se producen efectos en el estómago con los jugos gástricos. Entonces es muy importante que nosotros mastiquemos muy bien los hidratos de carbono. Lo cual es una prueba viviente de que nosotros somos consumidores naturales de hidratos de carbono porque nosotros producimos esa enzima en nuestra saliva. Entonces nosotros muchas veces a nivel inconsciente para sentirnos contentos consumimos azúcares porque generan este efecto de droga en nuestro cerebro, en nuestro organismo que nos hace sentir felices. Pero es un efecto muy momentáneo, dura unos cuantos minutos y se acaba y luego vienen todos los efectos adversos. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es administrarle felicidad a nuestra vida de otras maneras. Por ejemplo, una forma de liberar muchas endorfinas es con el ejercicio físico, con la risa, encontrándonos con amigos, bueno, viviendo una vida equilibrada, en fin. Pero hay que tener en cuenta eso, de no caer siempre para estar contento o un poco más feliz. Me consumo el chocolate o me consumo la torta o el helado, porque si, te va a dar una felicidad momentánea. Y chau. Y las industrias que hacen todo tipo de productos alimenticios lo saben, entonces se aprovechan y lo único que generan son más desequilibrios. Bueno, finalmente te voy a contar la combinación de hoy. ¿Cómo combinar los azúcares? Los azúcares, como ya te contaba, prácticamente no tienen ninguna digestión en el organismo. Los monosacarios y los bisacarios son los más pequeños. Entonces los azúcares hay que consumirlos solos. Por ejemplo, la fruta. La fruta es una gran fuente de monosacarios. Entonces la fruta tiene que ir fuera de las comas. O media hora, 45 minutos antes de la comida o luego de haber realizado la digestión. Acordate que distintos tipos de comida tienen distintos tiempos de digestión. Entonces, si a lo mejor comí una comida pesada, tengo que esperar dos o tres horas recién para consumir fruta. O si fue algo más liviano, espero menos. Pero bueno, lo importante es que sea fuera de las comidas. Bueno, ¿qué pasó? Todo siempre tiene dos caras, ¿no? Siempre un extremo nos lleva al otro. Eso siempre fue algo que yo pensé. Igual, lo que te quiero contar hoy es un mensaje optimista. Con la cuarentena, la gente del barrio Villa Belgrano. Acá estamos a 300 metros del Estadio Kemper de Chato de Córdoba capital. La gente en esta cuarentena ha tomado conciencia del espacio que tenía a su lado. Por eso, todo lo que han visto antes, los vecinos lo han limpiado. Se han juntado todos los fines de semana entre todos los vecinos y se han puesto a limpiar el río. Han redescubierto esa belleza que tenían al lado de su casa. Y ahora la han empezado a aprovechar y la han empezado a cuidar. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero creo que ha empezado un cambio de conciencia importante. Y la verdad que felicito a todo el barrio por lo que han hecho. Bueno, vamos a terminar la toma con este hermoso río. Allá hay gente tomando mate. Estamos acá en Argentina. En el Facebook y en el Instagram voy a dejar planillas con información extra. Sobre los azúcares, los efectos adversos y otras cosas más. Así que puedes pasar y visitar. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete. Y bueno, la semana siguiente vamos a seguir con más combinación vital. Y vamos a ver el tema de los sabores ácidos. Cómo combinar los sabores ácidos como por ejemplo el del limón. Qué comida va bien y con cuál está. Así que espero que te haya sido útil. Y bueno, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina